minutos y como siempre muy puntual nos toma la llamada el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. Gobernador, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, un gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarlo, pues ya son las últimas, ¿No? Bueno, pues, así lo hemos estado platicando, y contento, echado para adelante como siempre, y avanzando ahorita en toda la supervisión y entrega de las últimas obras. Sí. Y otras que quedarán en proceso, pero con, como dicen, con fuente de pago, ¿No? Eso es, muy bien, o sea, etiquetado el recurso, asegurando que concluya la obra. Sí, claro, totalmente, son obras muy trascendentes de alto impacto social, como es el nuevo acuario de Mazatlán. Sí. Este, pues, que la obra va con muy buen avance, pero pues es, es mucha trabajo, ingeniería, mucha especialización, entonces, es, se llevó más de lo que estaba previsto, pero lo importante es que el recurso, como lo comentamos, está asegurado, y en un año más estará abriendo sus puertas al público. Eso es. Le pregunto, ya en estos días, prácticamente las últimas horas como gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Quirino, Ordaz Coppel. ¿No siente nostalgia adelantada por el poder? Fíjate que no, la verdad me siento tranquilo, contento, con la misión y el deber cumplido, yo realmente fui un candidato en su momento que prometió poco, porque pues sabía, yo había sido secretario de finanzas, que los recursos siempre son limitados, y que no puedes hacer, o generar ilusión, o expectativas, en algo que a la hora de la hora, pues no vayas a cumplir, pero realmente, pues, yo me dediqué mucho a gestionar recursos, a traer mucho apoyo, pues, de, de, para inversión en obras, fui a tocar la puerta a México, había los ramos, los fondos, y los aprovechamos muy bien, y ahí está la, la multitud de obra en todos los municipios, dije que iba a gobernar para, para un solo Sinaloa, y así es, entonces, más de veinticuatro mil millones de pesos en inversión, en menos de seis años, porque mi gobierno fue de cuatro años, diez meses, pues es mucho, es mucha obra, este, en todo el estado, y, y sobre todo era muy, de mucho sentido social, como es el caso de los nuevos hospitales, que, pues, tener cuatro hospitales nuevos, no es cualquier cosa, nadie lo tiene, y, y Sinaloa, sí, y sin deuda, así es que creo que eso es bien importante, o, o esquemas de participación pública, privado, en fin, eso que iba a atarnos por muchos años a, a seguir pagando esa enorme compromiso deuda. Está el tema del deporte, hasta estadios grandes, este, remodelados, transformados, ahí tienes el, el Emilio Ibarra, en los Mochis, con el apoyo del gobierno federal, el caso particular de, de Guasave, Mazatlán, el nuevo estadio de los, algo de los venados, y, y el Kraken de fútbol, pero la nueva pista de atletismo que entregaremos la semana entrante aquí en Culiacán, todo un centro de alto rendimiento que le hacía mucha falta al deporte aquí en el estado, pero además, junto con el PIT, pues haber trabajado muy fuerte en, en las colonias y sindicaturas para rehabilitar muchas canchas, eh, que estaban muy descuidadas, bueno, pues ahí tienes la de tu tierra de Juan José Ríos, para la Grijalva, en San Blas, en Luis Cortines, en, y en todos los municipios, eh, bueno, pues hasta el estadio de Liguerita, de Julio, eh, Urias, que era un baldío, prácticamente, pues ahora quedó hecho un estadio de béisbol y que es una academia, que es una escuela de béisbol, entonces, eh, muy importante avanzar en eso, obras de infraestructura hidráulica, pues, muchísimas trascendentes, son las que no se ven, Víctor, pero se sienten, este, ahí tienes el Piojo, tienes los mezcales, tienes el López Mateos aquí en Culiacán, el, eh, toda la zona de Agustina Ramírez, donde está el Infonavito Humaya, el Dren Bacurimí, que conseguimos los recursos para hacer esa primera gran etapa, no se diga el Dren Juárez, allá en los Mochis, el, eh, todo lo que es el San Joachín, eh, una obra muy costosa, pero pues era, era vital que se hiciera, en Mazatlán, en el Arroyo de Urias, eh, todo, la ampliación que se hizo al, al, a este, a, eh, acá donde se inunda mucho, que es el, no, no me acuerdo ahorita el, el nombre, pues, preciso, los jabalíes, perdón, eh, que era, que era tan necesario el Arroyo, efectivamente, y bueno, tienes en Salvador Alvarado también, bueno, en, en, ahorita, en, eh, justamente una de las horas que quedarán, pero que el recurso está garantizado, es en Agua Verde, Rosario, la Laguna de Oxidación, que es vital, porque, pues, se vive en medio del drenaje ahí, así es que, eh, va a ser un cambio vital, y, y bueno, pues, sí, ver que, que en Salvador Alvarado, por ejemplo, el colector norte, el ferrocarrilera, eh, y en todos los municipios, o sea, eh, mucha obra de, de drenaje, eh, pequeñas, pequeñas obras en Guasave, en la cabecera, eh, cerca del estadio, en el centro, el San Fernando, en fin, muchas, muchas, eh, 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 zonas, eh, y, 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 y en, en el fuerte, mucha, mucha, mucha rehabilitación de plantas, eh, en lugares, además, no solo rehabilitación, nuevas plantas donde no las había, ahí tienes en Jaguara, en Tres Garantías, por ejemplo, pero, pero en, en, en la cabecera municipal, donde era muy limitado el, el abasto de agua, eh, eh, en las mañanitas, en, en Naome, bueno, pues esto te lo estoy diciendo de, de memoria, pero realmente, eh, eh, esas pequeñas grandes obras de drenaje, de agua potable, pues son medulares en comunidades pequeñas, de, de mucha marginación, y es lo que hizo que Sinaloa bajara mucho en los niveles de pobreza, eh, fue de los pocos estados que bajó en mi administración eso, junto con el programa alimentario tan importante para las familias ahora en la pandemia, en la tarjeta Puro Sinaloa, ¿no? En los camiones urbanos que, este, pues que son más de mil nuevas unidades que el estado apoyó con financiamiento, con, con apoyo directo, perdón, para, para el enganche, y que si bien ahorita algunas están, eh, que no han podido pagar, bueno, pues eso ya es una relación entre particulares. Claro. Nosotros ayudamos con el enganche. Sí. Y ahí, pues, la sensibilidad tiene que existir de parte de la financiera, ¿no? Que les baje las tasas. Aprovecho para comentarle que aquí nos están pidiendo, eh, que le digamos que no están respetando algunos, eh, camiones urbanos, la tarjeta de descuento a los estudiantes. Pues eso está mal. Ahorita le decimos a Tony Castañeda para que mande, y si te pasan el, el número del camión, pues eso nos va a. Eso es lo que estamos pidiendo, número de camión y ruta para. Exactamente. Eh, enviarle sus datos, eh, gobernador. A ver, yo le quiero hacer una pregunta en, eh, un ejercicio de autocrítica ya al final de su administración. ¿Qué le hubiera gustado hacer en este periodo, ciertamente de menos de seis años, que no pudo, por falta de recursos, por falta de tiempo, porque no pudo su gobierno? ¿Qué le quedó pendiente? No, fíjate que, a ver, fue un periodo en el que, como yo era, sabía que era en menos tiempo. Sí. Sabía que tenía que hacer más en menos tiempo. Entonces conseguí realmente los fondos, que me hubiera gustado que fuera de seis años. Ah, no, pues. Pero, 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 pero alguna obra, alguna acción de gobierno que no. No, que no hubiera gustado para poder terminar obras. Ajá. Este, por ejemplo, esta del acuario, me hubiera gustado terminarla. Eh, el, eh, por ejemplo, otras obras, pues, estas de drenaje que están en, en proceso, aquí en el Rubí, por ejemplo, en en Juliacán. Sí. Se quedan a medias, pero por falta de tiempo, el equipamiento de los hospitales, sobre todo del general, me hubiera gustado realmente, pues, que me lo hubieran dado. Tenemos más de un año gestionando los, los edificios ahí están, están listos. Sí. Este, ese tipo de cosas, más que todo, me hubiera gustado poder entregarlo totalmente, pero, pero ahí está ya la gestión, ya está garantizado el equipo, y, y lo importante, pues, es que va a ser para mucho beneficio de de miles, cientos de miles de familias sinaloenses. Eso realmente es lo que a mí me hubiera gustado, porque, pues, en qué, qué me faltó, pues, no, la verdad, a ver. ¿A poco sí estuvo muy bien? ¿Todo perfecto o qué? ¿Sí, de plano? ¿Todo perfecto? No. Me hubiera gustado que faltan recursos, faltan, este, apoyo siempre, es insuficiente haber terminado o haber hecho otra etapa del Drenba Curimí. Ajá. Eso es lo que me hubiera gustado, realmente, o me faltó, me faltó, obviamente, más recursos, sin lugar a duda, para poder hacer más sobra, pero siempre faltará, siempre será insuficiente, siempre será lo que uno hace en un tramo de tiempo, pues, es empujar, es ayudar a cambiar, a transformar, es un empujón importante lo que uno puede hacer, porque, pues, es mucho, las necesidades siempre serán más que los propios recursos, así es que tienes que tener claro eso, ¿no? Sí. Gobernador, si le pregunto, pues, ya, finalmente, a lo mejor es la penúltima entrevista, si la próxima semana no, no le sale algo así importante, algo urgente, y este, y que no tengamos el espacio, pero aquí estamos listos para hacer la última, ¿no? En esta penúltima entrevista con el gobernador Quirín Ordaz, de lo que tenemos programado, en el compromiso que ha hecho usted a estar aquí con la audiencia, yo le pregunto, del 5 al 10, 5 es calificación reprobatoria, del 5 al 10. A ver, a ver, te lo anticipo, Víctor, yo no me califico. No, yo sé que usted no se califica, ya sé. Y no me voy a calificar, eso lo hará la gente. No va por ahí la pregunta, gobernador, ya, ya sé que no entra, no cae en esas. Te conozco, ya te conozco. No, no, yo también, ya sé que no caen esas provocaciones, no va por ahí. A ver, las áreas de su gabinete, las más importantes, las más relevantes. Si le menciono algunas, nada más. ¿Le parece? Encantado. Eso, bien. Seguridad pública. A ver, ese es una, es un área muy sensible, delicada, de un gran trabajo todos los días. Ahí siempre faltará víctor, porque se ha hecho mucho, ahí tienes el SAUS, por ejemplo, que fueron 800 millones de inversión, y que hoy es la casa de la Guardia Nacional. Sí. Pero se ha avanzado mucho gracias a la coordinación, a la mesa, a la mesa que hay todos los días. Sin embargo, pues sí, es un área en la que todavía falta mucho, mucho por hacer. No es un tema local, es un tema mundial, nacional. Pero bueno, este. Pero a su secretario, a su secretario, ¿cómo lo califica? No, no tendría un número de calificación, Víctor, porque este, lo que te daría mi reflexión en torno a lo que falta, faltan sistemas, falta mayor inteligencia, el trabajo más de equipos de inteligencia, sin lugar a dudas, este, se tiene que seguir invirtiendo mucho en todo eso, más profesionalización, capacitación de las fuerzas de los municipios, de los policías municipales. Sí. Y seguir fortaleciendo la policía estatal. Es difícil, es compleja el área, pero por lo menos te digo algo, ya hoy Sinaloa no está como cuando inicié en los primeros cinco lugares de mayor incidencia delictiva. Sí. Hoy, por lo menos a nivel nacional, Sinaloa ya no está en ese ojo, en ese foco, sino está calificado, pues, y no por nosotros, por el sistema nacional, en el lugar veintitrés. Bueno, pues, eso es una gran ventaja. Ajá. Cambiar el estigma que tiene Sinaloa, ese es el reto permanente para que venga cada día mayor inversión nacional y extranjera. Bien. Economía, la Secretaría de Economía. Yo creo que se hizo, se hizo, a ver, economía es un área muy importante y lo más valioso es el apoyo que se dio en los créditos al pequeño comerciante, al expendio. Créditos de cinco mil a veinticinco mil pesos. Este, se dieron más de, este, créditos, creo que fueron más de, de mil empresas, pequeños negocios beneficiados, junto con, con lo que significa además el programa de uniformes y útiles escolares, donde generas una derrama tan solo ahí de más de, perdón, no fueron mil empresas, fueron más de cinco mil empresas, fueron más de mil millones de pesos en créditos a pequeños negocios. Este, se me hacía muy poco mil, cinco mil, seis mil empresas, muy importantes. Este, y el programa de uniformes escolares que tan solo en ese programa son arriba de trescientos millones de pesos, donde les pudimos dar anticipo para que no buscaran financiamiento por otro lado. Aquí me dice Javier Lizarda que fueron siete mil seiscientos beneficiarios. Y algo importante que venía, que te decía, se logró traer inversión extranjera, ahí tienes el parque aeroespacial nuevo en Mazatlán. Sí. Este, la llegada por fin, que después de lo que se hará del gas natural, que es tan importante para, para la competitividad, este, que, que este es un trabajo no que inició en mi administración, sino que ya viene de, de diez años para acá. Ajá. Es un impulso fuerte del gobierno federal, coordinado siempre con el gobierno del estado. Sí. Pero que se va a cristalizar, entonces creo que el, el, el avance en la seguridad pública permite que venga más confianza, más inversión. Tuvimos el, el, este, eh, mucha promoción al, al extranjero. Recuerda que fui a China, Japón, a España, este, y llegó más, llegaron más plantas de su, de, de su mitomo, por ejemplo. Sí. Entonces creo que se dio un avance importante en todo lo que es la, la promoción internacional. Sí. Aquí me dice Javier Lizárraga que la inversión privada, pues que también ha tenido el estado, ha sido fundamental, ahí tienes en Mazatlán, por ejemplo, en Culiacán, pues los nuevos edificios, condominales, de negocios, este, son más de, eh, ciento diez, casi ciento veinte mil millones de inversión privada, pues no cualquier cosa, porque eso. En empleos, ¿cómo se traduce esto? Todo esto. ¿Mande? En empleos, ¿cómo se traduce? ¿Cuántos empleos generados por toda esta actividad de promoción económica y de facilitar inversiones en Sinaloa, en esta administración? Claro. Deja que me pase ahorita, Javier, el número. Sí. Él lo trae. Muy bien. Y con mucho gusto lo reflejamos. Y le pregunto, el área de salud. A ver, yo creo que fue las áreas mejor impactadas en términos de la nueva infraestructura. Sí. El nuevo hospital general. ¿Qué sería en Mazatlán sin el nuevo hospital general? Frente a una pandemia como el COVID, este, en las pésimas condiciones que estaba en el anterior hospital general, hubiera sido una cuestión muy, muy, eh, grave, el, el, eh, porque hoy tienes un hospital de clase mundial, que atiende no solo a la gente de Mazatlán, sino el sur de Sinaloa. Los tres nuevos hospitales aquí en Culiacán, eh, como es el, el nuevo hospital general, el nuevo, que, que el nuevo hospital general ha dado servicio muy importante para la atención de COVID, este, entonces, que no se tenía, eh, y que gracias al apoyo del ejército y a las, y a tener estas nuevas instalaciones, se ha podido dar servicio y atención a la población. El nuevo hospital pediátrico que, que estamos ya aperturando las salas, eh, vino a inaugurar el presidente, bueno, pues, eh, es un antes y un después. Basta ir al hospital pediátrico actual, que tiene sesenta años, este, y ver el nuevo, pues, que realmente ningún hospital privado está, eh, con las condiciones de esos, y el nuevo centro de salud. ¿Qué falta en salud? En un ejercicio autocrítico, el abasto de, de medicamentos. Nosotros confiamos en la federación para la compra de medicamento, y realmente sí ha sido muy lento, no, no como quisiéramos, y también hay que reconocer que la demanda cada vez es más fuerte, entonces, si el sistema de salud es, es, está, tiene fortalezas en sus capacidades, se han remodelado muchos hospitales, pero, menores, pues, pero falta el medicamento, y falta también algo muy importante, eh, 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 médicos, este, en centros de salud, sobre todo en la sierra, o en lugares apartados, porque no, no, no hay, no hay forma. La autocrítica es importante en un ejercicio de gobierno. Claro. Gobernador, es educación pública, la CEPIC. Mira, la CEPIC es una, nos tocó una etapa muy difícil que fue, bueno, y terminando en salud, el tema de la pandemia, ¿no? Ah, claro, sí. Que, que fue, pues, algo muy lamentable, pero que pudimos avanzar mucho gracias también a la vacunación, este, es uno de los estados más vacunados, y agradecemos mucho el apoyo del gobierno federal ahí. Eh, en, en el tema de educación, Víctor, creo que, eh, a ver, avanzamos en eliminar las aulas de cartón, o de lámina. Sí. Existía y que era vergonzoso. Eh, hubo mucha inversión en infraestructura. Son más de seis mil escuelas, tan solo en el nivel básico. Eh, seguramente arreglamos alrededor de mil quinientas. Es poco todavía frente a lo que falta. Es decir, hay muchas escuelas que no están en las condiciones adecuadas. Este, eso nos falta. Eh, falta, pero ahí es un tema de recursos. Eh, qué bueno que haya programas como Escuela Es Nuestra, pero es realmente, es un avance. Necesitamos más apoyo ahí para que se sigan mejorando las escuelas. Eso es. Eh, creo que también, eh, nos tocó la pandemia. El sistema de educación a distancia fue muy lamentable, o sea, no teníamos otra, y, pero el aprovechamiento fue muy bajo. También hay que reconocerlo. Pero, pero era el medio para hacerlo, porque, pues, eh, todavía apenas estamos regresando parcialmente, eh, presencialmente a clases. Entonces, este, creo que educación, además de todo lo que es la, la, la infraestructura, pues, se tuvo buena calificación en la parte de, de los, eh, niveles, estos, los exámenes nacionales que se aplican, este, no recuerdo ahorita a la, las, las evaluaciones que se hacen a los, a los alumnos, creo que Sinaloa salió muy bien evaluado. Ajá. En ese sentido. Eh, eh, ahorita seguramente Mejía me pasará el dato en particular. Pero bueno, creo que, eh, es un tema que sí, se tiene que seguir trabajando mucho porque el sindicato, los sindicatos son muy fuertes. Este, tienen todavía mucha, tienen mucha presencia. Eh, mi reconocimiento a las maestras y a los maestros, en qué se tiene que seguir avanzando también, además del arreglo de escuelas, en el tema digital. O sea, creo que hay que seguir invirtiendo mucho en equipos, en computadoras, en laboratorios. Eh, eso falta. Eso es lo que falta. Eso es. Y obras públicas. Pues, yo creo que fue un área que trabajó muy fuerte. Ahí le fue bien, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, me gusta, además, mucho a mí la construcción. Sí. Este, yo creo que fue un área que, que, pues, como dices, trabajó también con, con creces. Eh, más de mil quinientas calles pavimentadas, en concreto hidráulico, con drenaje, con agua, avenidas nuevas, ahí tienes la Arjona, la Salida Himala, la la Mochistopo, la Malecón de Mazatlán, la ampliación de malecones, el parque en la reforma. O sea, eh, sí son. Sí, sí, hay mucha obra. De toda esta inversión es mucha obra, casi cinco millones de metros cuadrados entre encarpetados, dos de ellos aquí en Culiacán, dos millones. Oye, a propósito, gobernador, eh, le están enviando un mensaje de, le dice, el, el sello del tramo carretero Tamazula y la Mole, en, eh, Guasave, es que son. Dijimos que era de SCT. Eh, la semana pasada. Eso no le corresponde a gobierno del estado. No, pero se iba a gestionar, y ese fue el compromiso, se habló con el delegado, y es algo que lo van a, lo van a tomar en cuenta para hacerlo. Nada más que ahí, pues, sí, es un poco más lento, porque no tienen la maquinaria directa a ellos para poder hacerlo. Tienen que hacer un, un procedimiento ahí de. Son como ochocientos metros, ¿verdad? Es ahí en el. Cubili. Sí, sí, y es poco. Sí. El Amole, Guasave. Eh, también. Correcto, porque lo que faltó ahí. Sí. Lo hizo SCT, que es el sello. El sello, sí, efectivamente, es lo que están pidiendo. Esa, eso va a quedar antes de que usted se vaya. No, creo porque lo hizo la SCT y y es un tramo federal. Eso es, pero se está haciendo la gestión. Sí, no, no, la gestión la estamos haciendo, nada más, como te digo, es un trámite lento de ellos. Sí. Me decía Javier Lizarraga que se recuperaron más de treinta y un mil empleos contra el año pasado. Bueno, creo que es un buen dato. Es un buen dato. Eh, de Juan José Ríos, a propósito, que estamos en horas públicas, eh, dicen, las calles quedaron en muy malas condiciones con las lluvias, ya consiguieron una motoconformadora, eh, ocupan apoyo para el diésel, están pidiendo apoyo al gobierno del estado, o a una gestión ante el ayuntamiento, no sé qué se puede hacer ahí, porque ya tienen lista la máquina. Con mucho gusto. Encantado, sin más si está el equipo, hay que apoyarlo. Eso es. Eh, también dice, gobernador, necesitamos apoyo para echar a andar un parque que está abandonado, fraccionamiento de la puerta, Culiacán. Sí. ¿Está agarrado? A ver, mira. No, no, Víctor, ahí hay que aclararlo. Es fundamentalmente quien puede ayudar más en el tema de parques, es el ayuntamiento, más que el gobierno del estado. Y habría que ver si no es privado, ¿no? Eso también es otro tema. Claro. Eh, le pregunto también, eh, ya se nos va el tiempo, pero ya tendremos oportunidad de otra entrevista. Sí. La Secretaría de Turismo. ¿Cómo va? ¿Cómo termina? Turismo, creo que se hizo, se hizo el tianguis turístico, Víctor, fue un antes y un después para Sinaloa. Sí. Haber traído el tianguis, eso nos puso en la ventana, en la puerta de, de mucha gente que tenía otra impresión de Sinaloa. Eh, ahí tienes los niveles de, digo, desafortunadamente la pandemia nos afectó, pero pues habían llegado casi ciento cuarenta cruceros turísticos, eh, también llegaba cada vez más cruceros a Topolobampo, los estamos recuperando, pero bueno, tuvimos una pérdida fuerte ahí de, 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 de turismo el año pasado, sobre todo por, por el tema del COVID, pero bueno, ahí está la recuperación, eh, Sinaloa es uno de los estados que más rápido se ha recuperado turísticamente hablando, y es gracias, pues, al, a la transformación que ha sufrido, por ejemplo, Mazatlán, eh, Altata, eh, Culiacán mismo como centro de negocios, ahí tienes el nuevo centro de ciencias, el materia, este, eh, no se diga Mocorito con, con la rehabilitación del centro cultural, a lo que será, por ejemplo, el nuevo museo de los tigres del norte, que ese es otro tema que queda pendiente. Así es. Y, y, y bueno, eh, no se diga Cosalá, San Ignacio, eh, Rosario, que se le arregló todo el centro histórico, y, y la iluminación como el centro de Mazatlán, lo mismo que Concordia, tienes la ampliación del malecón en Sinaloa de Leiva, el parque allá en, en Choix, aquí en Lagunas de Canachi, estamos arreglando un parque también, eh, donde visita mucha gente, porque lo importante en el turismo no solo es el que viene de fuera, sino es el sinaloense, conociendo y viajando por las bellezas que tiene nuestro estado, a través de ese programa, viajando puro Sinaloa, que fue muy exitoso, ¿no? Eh, se nos termina el tiempo, gobernador, nada más una pregunta final, eh, pregunta en el sector acuícola, ¿está incluido en la declaratoria de emergencia que solicitó el gobierno federal? Sí, Víctor, así es. Está incluido, perfecto. Está incluido. Muy bien, pues le agradezco como siempre, sé que tiene agenda, y a ver si, pues nos tenemos una última entrevista, ¿no? Claro, es más, la hacemos presencial la semana entrante. La próxima semana. Bien. Sí, claro, con mucho gusto, y gracias por la oportunidad, al contrario. Gracias, gobernador, muy buenos días. Buenos días. Es el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Bueno, es una evaluación así, a vuelo de pájaro, de lo que son sus diferentes áreas, el gobierno del estado. Vamos a una pausa y regresamos, tenemos deportes, espectáculos, tenemos la mesa de análisis, y en la mesa a las ocho veinte, se busca nuevo fiscal general del estado para Es la próxima.